La Policía Antidisturbios de Hong Kong se desplegó la tarde de este domingo en varios centros comerciales, luego de que cientos de personas comenzaron a abarrotarlos con el fin de manifestarse contra la brutalidad policiaca de la región. La policía entró en los centros comerciales de diversas ciudades de Hong Kong, luego de que más de 200 personas fueron detenidas por reuniones ilegales en las últimas 24 horas. En el último mes, la violencia entre los manifestantes y la policía registró una escalada sin precedentes, pues tan solo el pasado domingo, activistas vestidos de negro y enmascarados prendieron fuego a las tiendas y arrojaron bombas de gasolina a la policía, siguiendo un patrón de protestas que no muestran signos de ceder desde el 9 de junio de este año. ¡Gracias!